En este gráfico nos piden determinar el valor de x, ahora, si nos fijamos bien aquí, vemos un triángulo rectángulo, si acá es teta, aquí le vamos a llamar alfa, alfa más teta es igual a 90 grados, entonces, si alfa más teta es igual a 90 grados, 90 menos alfa va a ser igual a teta, alfa más teta igual a 90 grados, ahora, ¿qué podemos hacer? Simplemente vamos a hallar, aquí también es 90 grados, si es 90, 90, entonces, vamos a hallar AH y HC, porque la suma de este lado más este otro lado es igual a x, entonces, ¿cómo hallamos HC? Muy fácil, el lado que nos dan lo multiplicamos por una función, ¿cuál es esa función? es el lado que queremos hallar entre el lado que nos dan, o sea, cateto adyacente sobre cateto opuesto, lo escribimos por aquí, cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿qué función es esa? Es cotangente, entonces, lo multiplicamos por cotangente del ángulo, que vendría a ser teta, y aquí hacemos lo mismo, queremos hallar HC, empezamos a multiplicar M, que es el lado que tenemos en este triángulo, por una función, ¿cuál es esa función? Es este lado, el lado que queremos hallar, entre el lado que nos dan, es cateto opuesto a teta entre cateto adyacente, sería cateto opuesto entre cateto adyacente, sería tangente, sería tangente del ángulo, tangente de teta, entonces, x va a ser igual a qué? a M por tangente de teta, más M por cotangente de teta, lo que podemos hacer aquí es factorizar M, o sea, extraemos M a los dos, y nos queda aquí M paréntesis tangente de teta, más cotangente de teta, cerramos paréntesis, y esa vendría a ser la respuesta, y vemos que es la alternativa C, fácil. Bien, si quieres saber más de este tema, te dejo la práctica completa en el primer comentario, chau chau, suscríbete, comenta, dale like, nos vemos.